Es increíble ver como el alma puede infundir tanta fuerza al cuerpo Es que el orgullo de ser pirata es como una flor Y hay que tener mucho coraje para ir a buscarla al borde del precipicio Y estoy completamente seguro Que el que nunca sintió lo que ahora siente el hincha de Belgrano Aún no conoce la parte más linda de la vida ¡Gana Belgrano! 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 ¡Gracias! 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 En un turno con la vida más linda podrá borrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!